Hola, te voy a enseñar a utilizar brevemente el programa Adobe Reader. Es un programa que nos permite abrir archivos en formato PDF. Un archivo PDF generalmente es un formato muy pequeño que puede contener libros, revistas, recetas, etc. Cualquier documento que no se pueda editar. Es muy parecido a los archivos de Word de Microsoft Office, con la diferencia que como bien decía, el formato PDF generalmente no se puede editar. ¿Cómo abrir un archivo en PDF? Bueno, vamos aquí a las opciones, archivo, ponemos abrir. Y aquí en el escritorio yo tengo un archivito llamado receta. Lo voy a elegir y voy a ponerle abrir. Como pueden ver, tengo una receta de unos panecillos piena, una receta de unos panes italianos. Y de esta manera abrí el PDF. No lo puedo editar este archivo, solamente es para visualizarlo. Por eso la mayoría de los manuales vienen en formato PDF. Los manuales de los electrodomésticos o de algún aparato de computación. Bien, ¿cómo hago para ajustar un poquito la pantalla? Muy fácil. Vamos acá arribita y podemos utilizar aquí el signo menos. O el signo más. Para poder ajustar. Y con la ruedita del mouse vamos hacia abajo o hacia arriba del documento para poder moverlo. Y acá como ven siempre hay una manito. Si esta manito mantengo presionado, también puedo mantener presionado el botón izquierdo del mouse e ir subiéndolo yo manualmente. Pero generalmente la ruedita es lo más práctico. Si queremos que una hoja se ajuste al ancho de la pantalla, hacemos clic aquí en ajustar una página entera a la ventana. Entonces se ajusta a la ventana el tamaño del monitor. Así brevemente y fácil podemos abrir un documento en formato PDF. Ahora hagamos en cuenta que yo tengo cerrado el Adobe Reader. Pero acá tengo la receta, el archivito. Mientras tenga ese simbolito, quiere decir que lo puedo abrir con el Adobe Reader apenas le hago un clic o un doble clic. Yo en este caso voy a hacer un clic nomás porque lo tengo configurado así. Un clic y me cargó el archivo PDF en Adobe Reader. Así de sencillito y rápido es lo que quería explicarles de cómo funciona el Adobe Reader. Un excelente programa para ver archivos en formato PDF. Muchas gracias por mirarnos, lo animamos a que puedan ver el resto de los videos para aprender un poquitito sobre cada programita que le hemos instalado en su PC. ¡Saludos!